A.T.R.D.S.A.N. La Biblia del chequeo se presta y él ni se rescata. Estamos en la nota, esa guacha mueve la nalgota. Taca que taca que taca, tello taca que taca que taca. Bellaquear, bellaquear. Bellaquear, bellaquear. Taca que taca que taca, tello taca que taca que taca. Bellaquear, bellaquear. Bellaquear, bellaquear. A la hora me yaqueo me convierto en shinobi. Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo. Cuando baila despacito tiene todos los trofeos. Le llamó la atención el conjunto que fronteo, que fronteo, que fronteo Esto es pa' la gata que mueva en el Buria Fulte Arranco pa' la clanda y con un par de sicarias Ahí viene el calorcito y el barrio pide agua Estamos todos ritos encoronando en el área Que no salga la trajera si ella se muere de gana Alejo y saque suena y a tu guacha la retumba Somos una rebandeja esperando a que se confundan No quiero que ninguna se ponga cariñosa Todas hasta abajo con el perreo rosa Y entonces, 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 entonces Con el perreo rosa y entonces, entonces, entonces Tonto, tonto, tonto El calorcito encima ella toda la plata Ella lo vacila con perreo de la mata La novia del cheto se preta y él ni se rescata Breca le di masi y le dicen la turraca Yo soy tu gaturro, si querés, vos soy mi gata Apenas hacemos presencia y uno parece a plasma Pegado de tu barrio acá lo tienen en la chapa Cuando suena el menorcito se pone de muñaca Le gusta el bellaqueo, chacoteo, la perreo Cuando baila despacito tiene todos los trofeos Le llamo la atención el conjunto que fronteo, que fronteo, que fronteo Y si hay ATR, que exploteo Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Yo te voy a azotarte si sola a ti te pillo Va a meterte duro y violento Yo se que te gusta porque tu eres una mala Toma, 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 toma Ella quiere maltrato Dale reggaeton Dale reggaeton Tu culo se me pega Se me pega, se me pega Yo la vigue contra la party Se me pega Se me pega, se me pega Se lo meto hasta de lado Y agarra el celular y abre Tik Tok Busta la mejor canción y ay tú y yo Ahora ponte en posición de perreo y a la cuenta de tres, dos, una mano pa' atrás Y el culo va pa' atrás Una mano pa' atrás Métale, 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 métale Lo va pa' atrás Métale, 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 métale Vamos a hacer cuestionaje cuando te buscas la naje Dale, ponte el sotica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni forma na', por eso a ti te traje Vamos a hacer cuestionaje cuando te buscas la naje Dale, ponte el sotica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grave, adicto, como te jarabe Yo sé que eres ni forma na', por eso a ti te traje Paso todos los cachetes, te voy a cubrir en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Viene con encaje, quiere que le rompa el caje Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blonde, ya me haces los helados Me gusta de un cara, te voy a comprar ropa cara En su mente, puti, sabe que me lo para La mierda es la para, ando con la que dispara Nunca tú te acotas, menos me diste para Ahora dale, dame to' que te voy a comer el troto A mí no te enamores y te doy una chupa de foto Tu boca te me exploto porque tú me pones loco Sabes que yo si te mojo te comploto Todo tu antojo, cualquiera lo dejo cojo Y lo será porque lo cojo Pórenlo en los ojos rojos, ábrete como un cerrojo Vamos a hacer cuestionaje cuando te buscas la naje Dale, ponte el sotica, puti, pa' que te grave Tú me tienes grabadito como este jarabe No sé querer ni foma na', por eso hasta te trae Y 6 ATR, ¡que se pudra! Seguimos educando la competencia Yo estoy que la rompo Reggaeton explosión Yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby, baile Pa' que me baile Tú solo baile Pa' que me baile Dale, cachetel, que yo se vuelve loca Dale, dale, cachetel, que yo se vuelve loca Dale, dale, cachetel, que yo se vuelve loca Yo estoy que la rompo Pa' que te rompo Pa' que te rompo Yo quiero darte del futuro como ella Pa' que te rompo Pa' que te rompo Pa' que te rompo Pa' que se rompa Nosotros somos los duros Ustedes dos están en declive Me dijeron que ella no quiere la rosa Que prefiere la botella Después que se enteró Que la traicionó con la fulana aquella Ahora todo cambió Su vida cambió El booty le creció Si sola te estimó, se creció Yo estoy que la rompo Yo estoy que te rompo Baby, baile Pa' que me baile Puede como ella, una señal de ma' En todas las posiciones yo voy a darte Prefiero no vengas a quitarte El baile El postrime Pa' romperte como ella, voy a enseñarte ma' En todas las posiciones yo voy a darte Prefiero no vengas a quitarte ma' ATR DICE Bailen, yale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Bailen, yale, muevan, suden, sientan el poder del reggaeton latino Que mueva la cintura Boste, deja que el helicóptero se sienta Te voy a dar A darte fuerte Pisea ATR Que espiote Llego a la disco vestido de Jordán Y la baby se me pega con un rico splash No va la noche, esto es pura y no voy a hacer locura Ya le rompe el demo que ya voy a hacer que rompa cintura Que te rompa el cintura Que te rompa el cintura Que te rompa el cintura Y no se aburre la locura y contra el burro No puedes bellacar, bellacar, bellacar Como todas las mujeres lo que quieren, ella quiere Bellacar, 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 bellacar Ochecina hace Toma Toma Llego a la disco vestido de Jordán Llego a la disco vestido de Jordan No es mi culpa que yo sea el que le gusta Desde hace tiempo que no te veo, mami Quiero calmar este deseo Dime si tú estás puesta pa' mí Que los enemigos me llaman Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Sir Force One Es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar El pantecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí Pegaité contra la pared Esta noche eso no era pa' mí Tentándome como cuando la conocí Pegaité contra la pared Esta noche eso no era pa' mí Le canto al oído, a beso en el cuello Le preto la nalga, le jalo el cabello Es una chimbita que vive en Nueva York Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte Y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan Y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de N.A. y una Sir Force One A una rapera como Joey le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El pantecito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuchar Calladito que ninguno se puede enterar Yo más bellosa esta en tu propio barrio Seguimos dominando Goose está poniendo muy fácil Goose está poniendo muy fácil Dice yo T.R quien exploté ¡Suscríbete al canal! Para vos traidoras Para cuando el dejo Quedate duro pero duro puro Para arriba y más bajo Ya deollos por alantos por el cancho da lo mismo Sarra de pan taca rancaasm Sarra de pan taca ranca derechau Sarra de pan taca ranca Orra de pan taca recarraka Sarra de pan taca ranca ta ca Oye Sin discusión el que por la magua el cuerpo Tarde o temprano Voy a cerrarme con la mema Todos van a ser testigo Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido Mi flor te tiene confundido Ya te tengo sudando frío Régate con ella, pero te va de aquí conmigo Ah, esa cara me pone maldífica Me descontrola, me pongo a visitar Y allá abajo te hago alguna visita Y si quieres más Te doy mi paleta y tenga pa' llevar Yo prometo que no te vas a olvidar De esa loca, de esa loca Yo te prometo esto Esta noche a la comer y por mi burdueto Cuando me miras a los ojos yo me desconecto Con tu amor secreto Sabes que me pone el corazón inquieto No, sí, vamos a ver quién de los dos ganas No quiero tu amor, pero dime quién me ama Vine esta noche, no me dejes con las ganas Quiero despertarme en los dos callos mañana Tócame, vente así también Y siénteme Tú me estás gustando a enterarte Que me pones maldífica Te prometo que no te vas a olvidar Te está loca, te está loca Como dije, pa' pa' y pa' lisa Me le pego, 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 me le pego Pelao, ranga, 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 ranga Me le pego, 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 me le pego Pelao, dale salud a todos los que están en el fondo DJ ATR Que se pudra En el ultra virre, pulirre, la vez Todo el mundo ve yaciendo Nena, mueve ese culo Toma, perrea 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 Ya, que lo que tú quieres tú re loca O quieres ver el vaga O quieres ver el vago Mara, 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 mara Papu, vamos a darle como lo tiempo, ya Pucutu, bacatapu, racatacataca Pucutu, bacatapu, come on, come on Pucutu, bacatapu, racatacataca Bacatacataca, bacatacataca, bacatacataca A mi vaca, 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 vaca La marida encendida y hay en la jarra y chandón A mi vaca, 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 vaca Ahora no cuento paca, ahora cuento un paco A mi vaca, 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 vaca Déjalo ese lodo que salto paco A mi vaca, vaca, vaca Todas las huachas bajan porque taca, leh Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague En el UTV Red Bull y Red Love Las turras son todas mías, ya lo saben Llegamos con la banda haciendo ruido en la nave Los giles me tiran la mala, están buscando que lo apague En el UTV Red Bull y Red Love Este es el Remy, perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuento paca, baja esa naga Tiene esta manzana, cuacha, que me encanta Muéveme esa burra porque me gusta la turra Y siento espeótico ¿Qué es lo que tú quieres, turra loca? ¿Quieres verga o quieres vergo? ¡Visera TR! ¡Visera TR! ¡Que se pudra! ¡Visera TR! ¡Que se pudra! ¡Visera TR! 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 ¡Visera TR Aquí yo soy el bravucón, en los chamaquitos a mí me tienden un miedo cabrón, dicen que estoy loco del casco. Pégate bien al pantalón, pégate bien al pantalón. Pégate bien al pantalón. Tira de la disco. Te pido bailar, trá trá tranquila. Dale muévelo, dale muévelo. Cheque con tu móvil muy tolento. Taca taca taca. Dale muévelo, dale muévelo. Yo y tu novio acá no va a venir. ATR Design. Ponte cabeza. Chaco dormido. Así de toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Así de toma, 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 toma. Toma, toma. Ey, yo no estoy un poco inquieta. Sé que tú eres Bulma y tienes tu vegeta. Pero por ti yo me convierto en alguien de este planeta. Por mí es obvio que este no fue el primer episodio. Ocho, olídate que tienes novia. Baby. Tranquilá. Tranquilá. Yo y tu novio acá no va a venir. Se cómotó a dormir. Tranquilá. Vení a pedir y ven a compartir. Por eso es que no soy celosa. Sabes que no soy celosa, que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mi moza, te la ves de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mi entera de mí mientras a mí Y no me interesa lo que haces por ahí Porque te quisiste pa' mí Y te muevo ese no, tú estás siendo feliz Y a tu novio andé pa' tú Que yo soy tu pa' girl Aunque me entiendes, I love you Tú vas a la ley Porque tú me amas, no puedes negarlo Y si estás conmigo, tú quieres dejarlo Cuando él se fue, yo ya estaba llegando Y me pareció, yo la quiero cambiarlo Tranquila Yo soy tu novio, yo soy tu novio, yo soy tu novio Y yo soy tu novio, yo soy tu novio Y yo soy tu novio Tranquila Te veo la pena y me dejan a compartir Y es por eso que no soy celosa A ella le gusta agresivo Que la caliente entendiendo Si eres lático, lático yo te voy a dar Espera tiene en el roleo, que ella quiere perreo A mí te tra 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 Toma, toma. Dónde está, tra, 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 te voy allá. Dónde está, tra, tra, ella quiere perreo. Todas las mujeres que saben que están buenas entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar concurso de la meneadera y to, to, to. Más rápido. to, 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 to. Más rápido. to, 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 to. Mami, tu chano, meneíto. Arrebató. Un meneíto bien riquito. Arrebató. Un meneíto sabrosito. Arrebató. Y tau, 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 tau. Tamami, tu chano, un meneíto. Arrebató. Un meneíto bien riquito. Arrebató. Un meneíto sabrosito. Arrebató. Y tau, tau, tau. Más rápido. tau, 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 tau. Más rápido. to, 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 to. Pa' la nena, pa' la nena. Qué rico sería irte a cambiar energías Vender sin decir buenos días Hacer el amor y después preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Mami, respect, ese culo tú lo mueves, nivel expert Fecha de laboratorio como Dexter Y dentro de ti, mami, quiero ser tu huésped So fresh, so juicy, so clean Eso de abajo se lo subo con cream ¿Sabes qué pasa si le quito ese cream? Se le queda el cachete rojo supreme A ella le gusta que es igual Que la calienta en condenco Y yo soy fan de ese pussy pro La puse a gritar, sé que todo sin bojo En la calle una dama Pero pone cara de puta cuando me la mama Pero mi bicho lo ama Perdona, no sé que ya se me olvida preguntarte ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste ¿Cómo dormiste, bebé, si me soñaste? Quiero saber si con más ganas despertaste Yo soy CF, mami Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Anti-heal, anti-poly, party-pally, prende un fili Cuando ella entra a party, 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 prende un fili Cuando ella entra a party, para abajo mueve el booty Para abajo mueve el booty Para todas esas gilas en el corpiño bombi-booty Yo amo a la zorra, no me gustan mili-pili Siempre, siempre, nunca, nunca Oye, oye Fua, mi amor Me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Qué escándalo Vámonos No se desesperen Vámonos hasta abajo, mami Vámonos hasta abajo, mami Fua, mi amor Vámonos Vámonos hasta abajo, mami Vámonos hasta abajo, mami Vámonos pa'l piso Vámonos hasta abajo, mami Vámonos hasta abajo, mami Vámonos hasta abajo, mami Fua, mi amor Vámonos hasta abajo, mami Como no está bajo mami, como no está bajo mami Es que la noche está viola Yo estoy solo y vos sola Es que la noche está viola Quiero ver que se suelte, quiero ver que lo baje Es que la noche está viola Yo estoy solo y vos sola Es que la noche está viola Quiero ver que se suelte, quiero ver que lo baje Mami, pégate pa' atrás, pégate pa' atrás Pégate pa' atrás, pégate pa' atrás Pégate pa' atrás, pégate pa' atrás Pégate pa' atrás Yo ya me ajusté todos los resortes Porque cuando suena el teclado Los gatos que toquen Que toquen Los gatos que toquen Que toquen Adicta A mi lo que me gusta es tu cara de maldita Esas rochas no son rochas Porque las rochas de piolatan en medio de la fita Tan lista Para romperle el gorro a los gatos que la agitan Sicariona Ya todos se rescatan cuando llegan las leonas Y los turros te manjarra como pa' quedar en coma Acá te pinchan los guantes que mi banda tiene aguantes sin la crona Acá cada uno es un mambo baila Y yo estoy re loco cazando gatas Pa' la rocha bella y pa' los giles rafagazo Pa' los turros que a los coches la ven pasar DJI ATR Que se pudra Si jodas con nosotros te dejamos en la ruina Tira por atrás 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 Desde el كل Tira por. Tira por atrás Tira por. Tira por trans. Tira por. Tira por tras. Tira por ti Tu roca de loco si la ven pasar Ese booty está riquísimo Se compra todo carísimo Solo yo sabe loquísimo Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que después desconocemos Está caliente y no me quemo Prendimos motor y se nos rompe el relofeno Es que cuando nos comemos Se ha visto y hacemos que no nos vemos Está caliente y no me quemo Nos rompemos, nos comemos, nos rompemos Ey, 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 ey Esa toma te lejos que nos rompemos Cuando son un bris perreando un reggaeton de trigo En cambo Aunque no cabemos siempre elegante Páselo con ella, te modímelo Y tú eres una abusadora Te gusta verte probar con si tú es maquinadora Cuando sale en un zapatito El maldito enrola Aterrizando en buena aire Tengo media hora Llega la lágrima y lo va Vamos pa' mi cama y nos comemos Se la pone porno y se que es más rico Está muy durota y no tiene frenos Se monta un che conmigo a Puerto Rico Vamos pa' mi cama y nos comemos Se la pone porno y se que es más rico No se mueve mil y a sus ojos veneno Hasta su comida se escucha bonita Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ey, está caliente y no me quemo Prendimos motores y se nos rompieron los frenos Ey, y es que cuando nos comemos Y es que cuando nos comemos Y es que cuando nos comemos Hacemos una cosa que los dos desconocemos Ay, está caliente y no me quemo Ay, está caliente y no me quemo A.T.R. Design Fumba Somos una rebanteja pero no que se confunda Funda Funda Una mano Una mano pa' atrás Tíquitra Tíquitra Vecégame el placer Vecégame el placer Vecégame el placer Vecégame el placer Tu mami te doy placa placa Dicho que me pongo loquito Quiero escuernos en el flito Y yo ando fumando espacito Con un pete O es tu favorito A ella le gustan los cartitos Y me le pego despacito Mami yo soy un cú romántico Las mujeres donde están Que estoy con el matatán Pa' tu bota blan blan Rapa pa pa pam 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 Siempre el cúrro tranquila Tranquila No estamos rulados Todas las cúrras donde están Que estoy con el matatán Pa' tu bota blan blan Rapa pa pa pam pam Estoy para el lado de nada Mami tú no estamos rulados Es que caigo para el baile Siempre rocho Ando con mi gente Siempre rocho Para estar en casa Siempre rocho Salgo a la vereda Siempre rocho ¿Dónde está la gata Que le gusta el perreo? Me ven a burrarte al suelo No lo pueden evitar ¿Dónde están los rochos Que le dan al fumateo? Nosotros somos los guilleros La vamos a arrepiñar Ella quiere un perreo Pa' la pita vámonos Dala mami somos dos El Calami me llamó Me dijo dala menor Yo ando cuando moró El tiempo se nos pasó El tema ya pegó En la can de coronó Y yo delirando alcohol Y re rocho para el colmo Alejo y se te suena Y a tu guacha le retumba ATR Dissoy Ya, 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 ya Kika, ya Se te r achieved Un corporation Ya, ya, ya ¿Qué le gusta el pilote? ¡Con la luz a pagar! Le gusta el ron y le gusta y le gusta Demencia, locura Levanta la manita en el aire, muévela Y date una vueltita ligerita, ay mamá Sale para abajo que te quiero ver gozar No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar Mami rompe, 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 rompe Dale pa' aquí, dale pa' aquí Mami rompe, 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 rompe Ella se va hasta abajo y se pone bien puti Mami rompe, 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 rompe Mami rompe, 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 rompe Mami rompe, 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 rompe Escúchate esto. Má, cómo te vas, que de hace tiempo no te veo. Ahora estás sola y me buscas pa' darle bellaqueo. Tengo miedo, estoy sola, perro. Vámonos, juego. Má, cómo te vas, que de hace tiempo no te veo. Ahora estás sola y me buscas pa' darle bellaqueo. Tengo la perro, no tengo miedo. Vámonos, juego. Mami, tú dime si esta noche quiere estar conmigo. Juntito, bebé, y nos vamos a beber por ahí. Algo maldito, qué rica tú te ves. Mami, tú dime si esta noche quiere estar conmigo. Juntito, bebé, y nos vamos a beber por ahí. Algo maldito, de rimar donde... DJ ATR, que se pudra. Mentira, seguimos. Llegó el perro de pelea. El perro de Kalmy está. El perro de pelea conmigo. La mano arriba vamos a vacilar. Te veis que tú estás en piel, perriale la disco. Esta noche me la paso por la máquina. Toma, 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 déjate que voy por el alcohol Toma, 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 está buscando que le meta con toa, 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 toa Que le meta con atrá, que le meta con atrá, toa, 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 toa Muchachos buenas tardes, vamos a pasar a re-X al vehículo ¿Tiene algo que los comprometa? Que me comprometa, tengo porro, tengo queta, tengo metanfetamina Y tengo un par de minacheta, tengo vino, tengo pepa En el bolso hay anfeta y no revises la guantera que se te va la careta Tengo cristales G5 y un par de 512, traje maconía de Cali que cuando la miras tose Tengo tanto en efectivo que hago que tu mina pose y ojalá no se enamore porque no te reconoce ATR Design Mentira, seguimos Bailalo, 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 bailalo Súbete la minifalda Súbete la minifalda y sácate los cascos Le regalo lencería fina y después se la saco Las manos a la pared Mami que esto es un atraco, yo voy a dispararte pero no tengo un draco Ella me saca la maldad Baby me convierto en diablo, digan que no somos nada Aunque los dos sentimos algo, ella lo baja pa' atrás Todos los loros están mirando, que lo mate la envía porque no pueden tocarlo Besaque, besaque, besaquearme en la pared Besaque, besaque, besaquearme en la pared En los curos, sin disimulos porque acá nadie nos ve Ahora no pide fotos o un video en HD Besaque, besaque, besaquearme en la pared Besaque, besaquearme en la pared En los curos, sin disimulos porque acá nadie nos ve Ahora no pides fotos o video ATR Design Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Esto es otro palo pa' que lo pague de rindón ¿A ti te gusta el bellaqueo, pariseo, reguleo, cuaracheo Bellaqueo, pariseo, reguleo, cuaracheo, bellaqueo, bellaqueo Esa gasta lo te gusta guayoteo Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Quiero piñarte en aquel rincón Puede mas duro, tra, tra, tra Se te escucha reggaeton, tung, tung Deja el regga, tung, tung Se te escucha reggaeton, tung, tung Deja el regga, tung, tung El Tudor Dinámico, el Dream Team, oye hermano, no trates más que estás siendo ridículo. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta, ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puso la valenciada, mami no te haga, vete pa' que tú eres brava, me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada. Y me ayuda a contar billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes, tú sabes me ando al galete, encima mío te quito el brazalete. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti, tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí, como yo estoy puesto pa' mí. Y yo quiero saber esta noche, ¿dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de boca? ¿Y cómo dicen? ¿Dónde están los hinchas de boca? Y corten el aire Todos bien vestidos llegamos al baile Las pibas ya saben que yo soy piloto Si pida la cabida mueven ese toto Y me pongo loco, reloj, reloj Mueven ese toto Y ahora las pibitas meñando hasta abajo Que muevan lo que trajo que mañana no trabajo Damos media vuelta y empezamos Hasta abajo, hasta abajo papi Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo papi, hasta abajo Mueve el trasero, mueve el trasero Mueve el trasero papi, mueve el trasero DJ ATR, que se pudra Dicen lo que hacen, por eso no me alcanzaron Nosotros lo hacemos para que mueva la cola Me dice que lo mueve, hoy lo va a comprobar Las turras más picantes siempre al baile caen solas Con un porro en la mano y en el colpiño la droga El escabio en la noche se lo pagará algún toga Y nosotros lo hacemos para que mueva la cola Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Yo me pego fuerte mami y tu vas a tu cartera Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Y voy a perviarte duro hasta el suelo Lleguen los pilares Vamos a ver si siguen este corito No entiendo por qué llaman si antes nadie llamó No entiendo por qué vienen si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levanté Creo que nunca me fui Siempre bendecido Aunque hablen mal de lo mío Y el periodista está inventando lío Eso no me importa Yo sigo en lo mío La gente sabe cómo soy Por eso están conmigo Saben que soy un gordo Javaro con estilo Muy caro que se comió el panorama Con un sol Los bocados siempre lo han criticado Porque siempre fui raro Nunca hice lo que hacen Por eso no me alcanzaron Es como lo imaginaron Un blanquito iluminado Que es capo de la casa Y la plaza lo he escuchado Y después de haber notado Mi nivel desenfrenado Muchos perros se tragaron Todos los que me vomitaron No entiendo por qué llaman Si antes nadie llaman No entiendo por qué vienen Si antes nadie vino Esperan que yo sea alguien Que saben que no Que no va conmigo Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levante Puedo decir que volví Porque siento que yo Alguna vez me perdí Y hoy que me levante Creo que nunca me fui Y si hay ATR Que explote Para que valen Todas las solteras Ponte puta de puta Yo te subo a la falda Pa' verte en la nalga Pase lo que pase Salga como salga Síguelo bailando mami No te distraiga ¡inate boop! Síguelo bailando mami No te distraiga ¡ GDP! Que lo que voy a darte Matraca! 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 This is Becca By Dale, Dale, mente, Gabriel Que es lo que voy a darte ¡Mas?! Dale, mente, Gabriel ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad, aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas, lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional, yo creía que tu vida final, ¿por qué? No puedo olvidar tus besos mogados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados No puedo olvidar tus besos mogados, ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados Salte Si no estás bailando con ella, salte Y Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte El calor de nuestros cuerpos Si no estás bailando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte ATR Design ¿Qué pasó? Te asustaste Atentamente, la banda de los millones No la corran de nada que se van a tropezar Envidioso, está celoso Mira como oriza el choco pop, choca chocale el toto Que te va a dejar re loco Mira como oriza el choco pop, choca chocale el toto Choca chocale el toto Volte trap Chocale el toto Volte trap La noche se respeta pa' salir Yo me pongo re loco, vos también no estás re loca como me gustan a mí Loca loquita va a ser así Quinta esta besita bellaca pa' la pata limpia Esa me piensa de A ti no frene, a ti no frene. A ti no frene, a ti no frene. Oye, mami. Entra cero pega el fras, pega el fras, por detrás, pon detrás Vive de zona norte y te traigo un ritmo que suena así, escuchao A la gata la perreo, la secuestro pa' lo oscuro En el oído ella me pide Tortura Tortura Con este endomado que hoy te rompo Con este endomado que hoy te rompo Yo no le pinto ninguna Y si te gustan los cascos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día reloj Esa maña la conozco Después te pintan lo verde y la foto Ella quiere fumar rojo y yo que ya vengo a ese día reloj Esa maña la conozco Después te pintan lo verde y la foto La pongo, la saco Cuando se lo meto, yo se lo saco Yo se lo meto, se lo saco y se lo meto Cuando se lo meto, se lo saco La pongo, la saco Cuando se lo meto, se lo saco Yo se lo meto, se lo saco y se lo meto Hacen RKT y son buenos pero no tan Atentamente, la banda de los millones Que no le pinte ninguna Coqueta, ¿cómo te vas a poner esos llores que te aprietan? Pa' tu novio y pa' su perro tengo dos guía en croqueta Y si se ponen en algo también tengo una vereta ¿Qué es esta? Tú lo pegas en una coqueta Siete, dos, tres Yo rochísimo, loquísimo, lindísimo El cerebro voladísimo, tuve ese tamañísimo Lo veo jugadísimo Yo al baile entro de cheto voy chusquísimo Y ablísimo con un trago riquísimo ATR Design Despacio, mami, despacio Te doy sin cansancio Y me dan ganas de agarrarte el pelo lazo Y ella me pide Contra el contacto Con contacto, dame con... Con, dame, dame con... Contacto, contacto, en la cama en la MAC Dame contacto, dame, dame... Contacto, contacto, contacto El rey ve ya, ve ya El que me tiró la rrr, el que me tiró la rrr, el que me tiró la rrr, el que me tiró la rrr Dice IATR que se pudra Esta noche al tropic Chámalo a tu compi A la cigarriona lo que le doy es boom, raca-tac, frac, frac, fracataca La cadera de la parte Boom, boom, raca-tac, frac, frac, fracataca Porque estamos con la discoteca y con toda la bellaca Barriando, barriando Para tú que me pegue yo te asoto las nardas Barriando, barriando Mucho bellaqueo hasta que el sol salga Puto requeto en el jovenito te jura Valle mostuillo hasta llegar a la locura Tracatá, tracatá, tracatá Rabotan, tan, 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 tanto esa nardas Tracatá, tracatá Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower A-T-R-D-S-E Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa'lla No a todo el mundo se le da Cuando a uno voy pa' allá Cosa tan rica no to' los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Cuando a uno voy pa' allá Cosa tan rica no to' los días se dan Esta noche al Tropic Llamo a la Gocón Pa' las que les gusta el perreo en el beso ATR Dice En la esquina de la discotecrimillo Rompiendo la cintura Dice Toma Toma Por detrás Toma Toma El Hefe del Blok Otra vez 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 Muno babo Esto muy fácil Gracias por ver el video.